¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brianda Vela, estamos en el estado del tiempo de TV GAPE, es miércoles 31 de agosto, último día del mes y bueno aquí les tengo las temperaturas para el día de hoy. Comenzamos con la ciudad de Tijuana con una máxima de 26 grados y una mínima de 16 con un cielo parcialmente nublado. Seguimos con Culiacán con una máxima de 36 grados y una mínima de 26 con 30% de posibilidad de lluvia. Para continuar tenemos a la ciudad de Reynosa con una máxima de 35 grados y una mínima de 24 con 30% de posibilidad de lluvia. Seguimos con la ciudad de Victoria con una máxima de 33 grados y una mínima de 23 con tormentas aisladas. Y bueno ahora pasamos a la ciudad de México con una máxima de 23 grados y una mínima de 16 con tormentas dispersas. Seguimos con la playita con Acapulco con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 con 40% de posibilidad de lluvia. Así que tome sus precauciones. Y bueno ahora pasamos a la ciudad de Mérida con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 con 60% de posibilidad de lluvia por allá. Así que tome sus precauciones y mucho cuidado al manejar. Y ya para finalizar tenemos a la ciudad de Tuxla con una máxima de 30 grados y una mínima de 21 con tormentas dispersas. Y bueno estas fueron las temperaturas para el día de hoy. Les mando un beso y los esperan la próxima en El Estado del Tiempo.